Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a conseguir estos 4 accesorios totalmente gratis. Conseguir estos 4 ítems es muy sencillo, así que comencemos. Primero tenemos que entrar a este juego, el link del juego estará fijado en el primer comentario. Este es el primer accesorio que vamos a conseguir. Para conseguir el accesorio, primero abrimos el mapa. Ahora, seleccionamos esta pelota en la playa. Aquí nos teletransportarán a la playa. Ahora buscamos una pelota disponible y le damos a la letra R. Ahora le damos a rebotar. Tienen que darle click a rebotar, cuando la pelota esté en la zona verde. Aquí tenemos que conseguir 250 puntos, los puntos están aquí arriba. Cuando consigamos los 250 puntos, nos darán el emblema y también el accesorio totalmente gratis. Ahora vamos a conseguir esta camisa. Para conseguirlo tenemos que jugar los 5 minijuegos, pero por ahora solo debemos jugar 4 minijuegos. Abrimos el mapa, y ubicamos aquí donde está la zona para hacer yoga. Le damos click para teletransportarnos. Ahora le damos a la letra R. No importa cuantos minutos estés, aquí le damos a terminar. Ahora ubicamos la zona de lanzamiento de cocos. Aquí está, solo le damos click. Ahora comenzamos a lanzar cocos, no importa si ganas. Cuando termine, al lado estará la zona del parkour. Ahora solo tenemos que pasarnos este mini parkour. Listo amigos, acabamos de jugar 4 minijuegos. Ahora ubicamos en el mapa una plantita, y nos teletransportamos. Ahora le damos a la letra R. Y listo amigos, ya nos dieron la camisa gratuitamente. Ahora vamos a conseguir este accesorio. Primero, para que nos aparezca el mapa nos reiniciamos. Ahora tenemos que entrar a esta cabañita, donde nos regalarán una semilla gratuitamente. También podemos ir a la cabaña, mediante el mapa. Solo le damos click al icono de la cabaña, y listo nos teletransportamos. Entramos a la cabaña y hablamos con este amable sujeto y nos regalará una semilla. Ahora ubicamos en el mapa, la plantita. Nos teletransportamos. Aquí tenemos que ir y reclamar una parcela. Aquí reclamamos nuestra parcela, presionando el teclado R. Ahora le damos click a esta planta que tiene el número 1. Y listo amigos, ya nos dieron el emblema y también el accesorio gratuitamente. Ahora vamos a conseguir el último accesorio. Para ello tenemos que ir a esta cascada, así que amigos, nos vamos por aquí. En esta parte amigos, nos sumergimos un poco. Hasta encontrar la cueva. Como pueden ver aquí hay 3 caminos. Nosotros nos vamos por el medio. Tenemos que llegar hasta esta zona. Para reclamar el accesorio, tenemos que darle al teclado R. Y listo amigos, ya nos dieron el emblema y también el accesorio gratuitamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si es así regálame un like. Adiós amigos y que tengan un excelente día.